que tal amigos vamos a ver otra vez un nuevo vídeo ahora vamos a ver sobre este zebrin es un zebrin lx es un motor 6 cilindros 24 válvulas 2.5 litros muy bien que vamos a ver en esta ocasión vamos a ver lo que es la la banda de tiempo vamos a vamos a sincronizar vamos a intentar hacer un ser un poquito más a detalle en la manera de que vamos a ver cómo cómo desarmar como vamos a llegarle a la a la banda para posteriormente como como sincronizar ya tenía tiempo que no veía este tipo de motorcito ya tenía años que no lo veía ya se me figuraba que los habían mandado al a la prensa al kilo al jonque pero uno que otro por ahí sigue rodando todavía por aquí ustedes pueden ver es un carro ya viejos pero bueno siguen jalando y pues hay que darle muy bien mis amigos vamos a empezar vamos a empezar vamos a ver cómo vamos a comenzar pues vamos a empezar a retirar lo que es la bomba de dirección hidráulica la tenemos ya que tenemos ya que hayamos desacoplado la la bomba vamos a calzar el motor por la parte de abajo por el cárter vamos a poner un gato no olvidemos poner una madera un pedazo de madera para evitar dañar el cárter no se nos vaya a golpear y posteriormente vamos a retirar el soporte de motor o tacón como lo conozcan vamos a retirar el soporte y de esa manera ya tenemos acceso directo a lo que son las tapas de la banda de tiempo aquí ya le falta una tapa no se la no se la pusieron pero bueno vamos a preguntarle al dueño si por ahí la tiene para después instalársela y pues de esta manera vamos a comenzar mis amigos por ahí no olviden suscribirse al canal del arsenio serrano si aún no conocen en el canal o si ya lo conocen y no se han suscrito pues es un buen momento para hacerlo mis amigos y pues bien vamos a comenzar bueno vamos a iniciar con los siguientes pasos vamos a quitar este este tolbito de plástico previamente yo ya la quite porque tiene un tornillo nada más un clip y listo va para afuera enseguida vamos a quitar este depósito del refrigerante de igual manera yo ya lo safe va ligeramente atorado con unos clips lo podemos hacer un ladito por acá y muy bien que sigue vamos a retirar la banda la banda periférica la que mueve a la bomba como como le vamos a hacer muy bien amigos para un mejor desempeño vamos a retirar mejor la rueda la vamos a retirar recuerden por ahí usar una torre de seguridad recuerden el comentario del gato abajo del motor bueno ahí está un pedacito de madera para no maltratar el cárter y bien aquí ya vamos a tener acceso más más este más a detalle del del tensor muy bien ustedes van a observar el tornillo en medio bueno hay que aflojarlo y enseguida vamos a liberar con el tornillo de ajuste que va arriba y de esa manera aflojamos la banda no no veo ya más necesidad de aflojar más tornillería solamente esos dos y listo muy bien ya que hayamos quitado la banda la banda periférica vamos a retirar el la polea del cigüeñal la polea damper vamos a retirar el tornillo principal muy bien vamos a mostrar lo que hemos hecho como les dije había que retirar la bomba del hidráulico y aquí la tenemos aquí yo la retiro con todo y base porque hay un tornillo por acá atrás y pues obviamente no nos va a dejar maniobrar entonces es mejor quitarlo con todo y base uno, dos, tres tornillos muy bien del otro lado ya retiré la tapa como ustedes pueden ver ahí lo tenemos ok como les dije había que quitar la rueda para mayor facilidad y también había que retirar completamente nuestra polea tensora como les dije aflojé esta tuerca el tornillo de ajuste para aflojar es en contra de las manecillas del reloj este y tres tornillos para retirarla por completo muy bien también retire la polea del cigüeñal no requiere extractor entonces está muy bien no lo requiere y que más, que más muy bien el cover principal de la tab de la banda ok ahí está perfecto como vieron es muy fácil un poco de paciencia eso sí y bueno que sigue vamos a terminar de retirar la banda para el propósito que sea ya sea que ustedes pretendan reemplazar la banda por completo ya sea porque van a reemplazar la bomba del agua que es esta muy bien y en este caso yo voy a la voy a retirar porque hay unos sellos unos sellos, unos tapones justamente atrás de las de las poleas de los engranes del tiempo de los árboles de levas entonces voy a retirar también por completo los los engranes de los árboles de levas ahí no hay bronca no hay problema porque tienen cuñita entonces no hay manera de que nos equivoquemos que los pongamos de una manera diferente muy bien como vamos a lograr tal cometido bueno vamos a retirar el tensor el tensor es del tipo hidráulico es un tensor un poquito durito pero ahí va a salir vamos a ver obsérvenlo solamente lleva vamos a ver como viene este ok uno dos tornillos ok mis amigos ya falta menos recuerden la razón por la que tuve que calzar el motor bueno vamos a liberar el tacón o soporte de motor previamente ya quité los dos tornillos de arriba el tornillo lateral y lo retiramos lo ponemos por aquí y por último vamos a retirar lo que resta del soporte si por aquí ustedes van a observar un tornillo por aquí otro tornillo por acá escondidillo y uno más al fondo que este ya no lo trae ok y de esa manera terminamos de retirar esta base y consecuentemente podremos retirar nuestra banda de tiempo ok y así ya podemos realizar lo que queramos hacer en este caso yo voy a retirar o voy a cambiar sellos sellos de de bloque de motor vamos a ver si por aquí aquí está mi dedo por aquí está el sello muy bien acá está el otro que también de nada voy a retirar para tal efecto voy a tener que retirar los nuestros engranes a la hora de retirarlos hay que hacerlo con mucho cuidado mis amigos porque este material este metal es algo delgado entonces vamos a hacerlo con cuidado para no quebrarlo ok muy bien entonces vamos a terminar vamos a terminar de retirar esta base muy bien ya terminé de retirar la base ustedes pueden ver ya va uno dos y uno que ya no traía y uno más por un lado un lateral va de este lado y listo y ahí sale ahí tenemos ya el resto de la base del soporte y ya tenemos vía libre para retirar la banda de tiempo es muy importante inspeccionar la banda ya que si lo requiere de una vez la reemplazamos y pues bueno como les vuelvo a comentar aquí está la bomba de igual manera ustedes inspecciones y las bombas ya empiezan como que a fugar o arrombar algún ruido extraño háganselo saber o si es de ustedes mismos el vehículo pues opten por reemplazar de una vez muy bien muy bien amigos voy a retirar el engrane en este caso observen como lo hice yo puse esta L le puse esta estas extensiones de media de modo de que de que no gire más más de lo que si acaso aquí se movió un diente pero no ahí no alcanza a chocar los las válvulas con el pistón de modo de que ya no gire más recuerdan lo que les dije que hacerlo con mucho cuidado que no se nos vaya a dañar el engrane bueno de hecho ya lo afloje esta nomás como una ayuda ilustrativa ahí está porque si viene algo apretadito eh pues háganlo con mucho cuidado y que no se gire este engrane para evitar dicho dicho problema de que se nos vaya a dañar el alguna válvula por causa de de haber hecho girar de más el nuestro engrane entonces y lo mismo va a suceder con el otro lo mismo aquí por ejemplo yo ya aflojé recuerden que les comenté que tiene una cuñita entonces no hay manera de que nosotros lo hagamos mal y ahí está observen observen perfecto este es el sello que voy a reemplazar de igual manera este procedimiento puede servir también por ejemplo cuando tienen fugas de aceite de los árboles aquí van los retenes muchas veces estos retenes ya se dañan ya no hacen su función y empieza a liquidar aceite entonces también es un procedimiento para para poder hacer todo ese movimiento ok muy bien mis amigos ya retire los los sellos tanto de uno como de otro acá yo no intenté retirar el engrane porque vi que si había facilidad y aparte que si está muy muy duro entonces no quiero estropear el engrane solamente que a causa de fuerza mayor hay que quitarlo pues bueno hay que hacerlo pero no no quise no quise dañarlo lo vi lo sentí muy apretado acá porque hay más espacio y pues bueno si lo pude quitar entonces mis amigos vamos a reemplazar esos sellos y pues pues vamos a de hecho que los tengo muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a vamos a hacer las últimas tomas mis amigos muy bien ya hice lo que tenía que hacer como ustedes pueden ver ahí se ven los sellos nuevos los sellos la bomba nueva de una vez ok solamente checamos bien los valeros los sellos las poleas locas que estén bien que no se sientan amarrados todo está bien entonces ya estamos listos para instalar la banda de tiempo muy bien el tensor hay que comprimirlo con la ayuda de una prensita por ahí y le metemos por aquí un pasador en este caso yo utilicé una llave allen que es ese diámetro para que se mantenga en su lugar y a la hora de instalarlo pues se libere la presión y haga la tensión en la banda muy bien ahora es muy sencillo es muy sencillo como va a quedar este tipo de motores es lo que tiene que las marcas son muy fáciles de identificar vamos a empezar con la con los árboles de levas los engranes de los árboles de levas van a identificar en un una marca en un diente esta marca debe de ir a dar a otra que está en la tolva metálica muy bien ustedes van a ver con una especie de v b o b chica va a coincidir directamente esa marca es lo mismo del otro lado aquí está la marca y va a dar con esta otra un poquito más grande pero ahí se ve y por último nos vamos con el del cigüeñal voy a hacer un zoom a ver si ahora si me da un poco más de oportunidad el zoom ok no hay mucho que aquí está la marca una especie de flechita y va a dar a un diente y ese diente va a dar directamente a una especie de de orificio ovalado aquí está el orificio ovalado va a dar un diente y ese diente tiene que dar directamente a la marca que está al fondo que es precisamente la bomba del de aceite del motor muy bien volvemos a la toma original y pues bien entonces ya es hora de instalar la la banda mis amigos pues bien mis amigos estamos ya en la etapa final ya se instaló la banda como ustedes pueden ver vamos a observar las marcas muy bien ahí tenemos la primera la segunda de este lado y por último la del cigüeñal de hecho podemos observar que al final también hay como un pequeño resaque ahí está si observan ese pequeño resaque bueno exactamente va a dar a la marca del fondo ok ok y por último ya podemos quitar el el pasadorcillo que usamos para el el tensor y ahí está listo como pueden ver ustedes es muy sencillo lleva por la razón principal por los sellos y de una vez la bomba del agua que ya presentaba ciertos síntomas de que en un futuro no muy lejano iba a fallar y pues ahí lo tenemos pues bien mis amigos por ahí si les gustó si les resultó de utilidad pues por ahí denle un like no olviden suscribirse al canal del Arsenio Serrano y pues nos estaremos viendo hasta el próximo video hasta la próxima adiós a 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